qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión vamos a hablar de cómo se utiliza el simulador para los sistemas de airbag de acuerdo bien en primer lugar lo que tenemos que decir es que el sistema de airbag se trata de un sistema de seguridad de los vehículos y por tanto solamente puede ser diagnosticado y reparado por personal que esté debidamente cualificado no olvidéis que la vida de algunas personas puede ir en ello así que mucho cuidado con este sistema además como ya sabéis los sistemas de airbag contienen elementos pirotécnicos que bueno si se manipulan mal pues pueden estallar y pueden causarnos daños bastante graves así que mucho ojo una vez dicho esto bien pues vamos al lío el simulador de airbag a pesar de que hay quien le da un mal uso bueno pues el simulador de airbag no es ni más ni menos que una herramienta que se va a utilizar para diagnosticar el sistema de airbag cuando tengamos algún tipo de avería su misión es la de simular de ahí su nombre simular la presencia de algún elemento que sospechamos que esté dañado que esté averiado o que esté induciendo algún tipo de anomalía en el sistema entonces lo que haremos pues será desconectar este elemento y en su lugar pues conectaremos nuestra pequeña herramienta de acuerdo antes de empezar a utilizar el simulador bueno pues lo que tenemos que hacer como siempre es recabar toda aquella información que tengamos o toda aquella información que no sea posible encontrar acerca del sistema que vamos a diagnosticar de acuerdo porque no todos los sistemas de airbag son iguales y esta herramienta no sirve para todos los sistemas de airbag de acuerdo generalmente suele servir para los sistemas más antiguos en sistemas más modernos bueno pues no hay la opción de utilizar este tipo de simuladores hay otro tipo de simuladores más complejos o solamente serán posibles diagnosticarlos utilizando máquinas de diagnosis de acuerdo también podemos encontrarnos con la circunstancia de que los conectores de airbag que vayamos a utilizar bueno pues no sean conectores convencionales como por ejemplo este de aquí que es sencillamente un conector con dos cables en este caso bueno pues tenemos un conector un poquito más complejo en el que dentro lo que tenemos es una pequeña bobina de acuerdo que bueno pues su misión es evitar la activación de la herva por corrientes parásitas o por corrientes electroestáticas de acuerdo que se pueden generar en el circuito así que bueno pues quizás en estos modelos utilizar este tipo de herramientas pues no nos sirva de mucho o no falsé las medidas así que mucho ojo y como siempre os digo hay que procurar tener información y conocimiento del sistema que vamos a trabajar ok bien el simulador de airbag pues en este caso en concreto es una resistencia de 2,2 ohmios de acuerdo ya os lo mostré en un vídeo anterior si consigo abrirlo pues también os lo enseño de acuerdo esto no tiene nada más y nada menos que una pequeña resistencia como podéis ver como veis tiene leyendo al derecho tiene dos bandas de color rojo y dos bandas de color dorado lo que quiere decir que son 2,2 ohmios de acuerdo para aquellos que tengáis dudas o no lo conozcáis el sistema de colores bueno pues tenemos el multímetro que bueno pues espero que se vea pero seleccionamos los ohmios aquí y bueno como podéis ver pues tiene 2,2 2,5 2,4 en fin varía un poquito ya sabéis que las resistencias nunca son exactas pero bueno lo importante es que sepamos que tenemos una resistencia de 2,2 ohmios en este caso esto es importante saberlo por qué porque habrá vehículos donde tendremos resistencia de 2,2 ohmios pero también habrá vehículos donde tengamos otro tipo de resistencias más grandes o quizás más pequeñas así que si instituimos una unidad de airbag con nuestro simulador y nuestro simulador tiene una resistencia más alta o más baja pues el módulo de control de motor interpretará perdón el módulo de control de la airbag interpretará esta unidad como una avería puesto que tendrá más o menos resistencia de la esperada mucho ojo con este punto quizá alguno de vosotros esté pensando bueno pues toco cojo mi multímetro y medimos directamente la resistencia que tenga la unidad y ya sabemos qué resistencia vamos a intercalar en el circuito ojo eso está totalmente prohibido eso es peligroso ya que la corriente que nos va a generar el multímetro aunque es muy pequeña es suficiente para desplegar el airbag de hacer es capaz de hacerlo estallar así que bueno ni se os ocurra eso está totalmente prohibido ni se os ocurra medir la resistencia de ningún componente activo del sistema de airbag es decir bolsas pretensores etcétera de acuerdo eso solamente se puede hacer con herramientas específicas y con máquinas de diagnosis que normalmente no están al alcance del público en general así que mucho cuidado con esto bien para diagnosticar nuestro sistema de airbag con nuestras herramientas bueno en primer lugar lo que tendremos que hacer es desconectar la unidad que sospechamos que tiene alguna avería o que está defectuosa pero mucho ojo siempre que vamos a desconectar una unidad de airbag de acuerdo o un pretensor cualquiera de los componentes activos previamente tendremos que desconectar la batería durante unos 10 o 15 minutos y esperar a que toda la posible corriente que haya almacenada en el sistema haya desaparecido de acuerdo esto es por seguridad debido a que una vez que nosotros desconectamos la batería las unidades de control de airbag normalmente suelen tener una reserva eléctrica dentro de ellas para el caso de que en un accidente pues se haya un corte de la corriente general del vehículo pues la unidad tenga su propia corriente para poder activar los airbags así que tendremos que esperar este tiempo prudencial de 10 15 minutos que es obligatorio antes de poder desconectar cualquiera de las unidades acuerdo bien una vez que ha pasado este tiempo de seguridad pues lo único que tendremos que hacer será bueno pues intentar conectar nuestra unidad nuestro simulador en el conector de la unidad y bueno pues tendremos que volver a diagnosticar el sistema y ver si la avería desaparecido por lo general suele ser suficiente con que volvamos a poner el contacto de acuerdo siempre que ponemos el contacto del vehículo pues el sistema de airbag hace un autochequeo y comprueba todas las unidades que es algo que hace realmente rápido y se asegura de que todo funciona en caso de que al montar el simulador bueno pues ya haya desaparecido la avería pues eso quiere decir que la bolsa o el elemento que hemos sustituido con nuestro simulador pues está defectuoso y que el resto del sistema está bien acuerdo lo único que nos quedaría sería reemplazar esa unidad si seguimos teniendo averías en esa unidad bueno pues ahora lo que tocaría sería comprobar el cableado que va desde la unidad hasta el módulo de control del airbag y bueno pues las comprobaciones típicas que suelo deciros en los vídeos no comprobar el miento positivo comprobar el lamento a masa comprobar el lamento entre los cables etcétera de acuerdo pero bueno eso ya aparta toma eso ya forma parte bueno pues de la tónica normal de la diagnosis de avería de acuerdo bien en este caso por ejemplo bueno pues se nos da la circunstancia de que la distancia entre las patillas pues es menor no entonces no podríamos utilizar esto para ello por lo que tenemos que hacer es sacar la resistencia y bueno pues unir las patillas y montarla en el conector de acuerdo o buscar una resistencia normal y corriente de acuerdo y bueno pues introducir las dos patillas en el conector de la herpa y nada más amigos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo como siempre puedes darle un like y no olvidéis suscribiros al canal prestad atención a los vídeos que voy subiendo ya que son bastante interesantes y seguro que os gustarán nos vemos en el próximo vídeo chao chao